muy buenos días sean todos bienvenidos a la clase de educación cultural y artística para séptimo año en la unidad número 5 el tema general es las artes y el espectador y el tema de esta clase es los instrumentos musicales vamos a hablar un poquito de lo que son los instrumentos musicales y cuáles son sus características y cuál es su clasificación para iniciar pues vamos a definir lo que es un instrumento musical pues es un objeto construido con el fin de producir sonido este objeto pues se lo hace de diferentes materiales y sirve exclusivamente para como decía producir sonido y también para hacer música o realizar una composición musical existen de muchas clases y también podemos considerar como un instrumento pues al cuerpo o a la persona si una persona puede ser considerado como un instrumento musical porque usa su voz para producir sonidos y para hacer música y también las partes de su cuerpo pues si las golpea o lleva algún ritmo con ellas pues se podría considerar como algo musical normalmente clasificamos a los instrumentos musicales en función de su material o en función de cómo están construidos si la clasificación de los tradicional de los instrumentos pues es es la siguiente son los instrumentos de cuerda instrumentos de viento instrumentos de percusión y los instrumentos electrónicos iniciemos con los instrumentos de cuerda son aquellos instrumentos que producen sonido gracias a la vibración de las cuerdas que tienen estos pueden ser de cuerda frotada pueden ser de cuerda pulsada o punteada y también puede ser instrumentos de cuerda percutida si vamos a ver de qué se trata el primero los instrumentos de cuerda frotada estos son los que necesitan de un arco que haga vibrar las cuerdas si se frotan por medio de este arco ejemplo de esto puede ser el violonchelo la viola el violín si cuáles son los instrumentos de cuerda pulsada o punteada estos instrumentos son los que suenan mediante la pulsación de las cuerdas con los dedos si por ejemplo la guitarra la mandolina el banjo arpa si tenemos algunos de estos los instrumentos de cuerda percutida pues se llaman así porque producen sonido al golpear sus cuerdas si por ejemplo tenemos al piano o al clavicordio si estos con el sistema que lo construye pues al pulsar una tecla estos con un pequeño martillo golpean las ruedas y ahí se produce el sonido de estos instrumentos en la clasificación de instrumentos como otro grupo muy grande tenemos pues los instrumentos de viento estos se tratan de instrumentos en los que el sonido es producido gracias a la modulación del aire dentro de un tubo sonoro pueden ser a su vez de viento metal o de viento madera según el material del que estén conformados vamos a ver cuáles son los instrumentos de viento madera tenemos aquí unos ejemplos y la flauta el oboe clarinete y fagot la flauta aparentemente está hecho de un de un material metálico pero al inicio se hacían este con madera si así que por eso entra en esta clasificación de viento madera sin la flauta y los instrumentos de viento metal pues como algunos ejemplos tenemos la trompa la trompeta el trombón y la tuba entre otros entonces instrumentos de viento los que necesitan de aire o ser soplados para producir sonidos seguimos con la clasificación y tenemos los instrumentos de percusión estos instrumentos son los que producen sonido al ser golpeados este sonido puede tener una altura determinada o indeterminada quiere decir que puede ser este grave puede ser aguda el sonido depende la afinación de este instrumento si una forma de clasificarlos es por la naturaleza de su material si y en esta clasificación pues son los instrumentos membranófonos y los instrumentos idiófonos los instrumentos membranófonos son aquellos cuya vibración se produce en una membrana tradicionalmente 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 de piel pero actualmente sintética en muchos casos se encuentra tensa sobre un soporte y se percute para que suene o sea se golpea para que suene tenemos como por ejemplo los bongos el bombo el timbal bandero la caja o una batería completa en cambio los instrumentos sonidos y diófonos pues estos se tratan de los que producen la vibración al percutir directamente sobre su propio material o sea no tienen membrana que ha de ser por ello duro un tipo madera puede ser metal o incluso piedra en caso de la lira o el triángulo es el que vamos a observar si tenemos también como el xilófono los platillos o las castañuelas son los instrumentos que producen sonido entonces al golpear su propio material si no tienen membrana esa es la diferencia y recientemente se ha añadido a este sistema la categoría de los instrumentos electrófonos o instrumentos eléctricos con el auge de la tecnología aplicada a la música en este tipo de instrumentos pues como su nombre lo dice son los que necesitan electricidad para que funcionen si tenemos ejemplos como la guitarra eléctrica el bajo eléctrico el violonchelo eléctrico violín eléctrico tenemos la batería eléctrica o un sintetizador si que es el órgano eléctrico que necesita luz si no pues no produciría ningún sonido si esa sería la clasificación de los instrumentos musicales o la clasificación tradicional ya que existen otras clasificaciones más sí pero por el momento solamente vamos hemos visto esta esta clasificación les agradezco muchísimo por su atención espero que se encuentren muy bien esta pequeña clase pues como introducción a la unidad en las próximas clases pues estaremos observando y estaremos escuchando pues más vídeos sí para que ustedes tengan mejor o idea y más clara la materia sí espero se encuentren bien y les agradezco mucho por su atención gracias